Buenas, buenas gente de Palabras Mayores. Hoy es importante hablar de la libertad que se dio ayer de Salvatore Mancuso a propósito de la gestoría de paz que le invitó a hacer este gobierno. A mí me parece importante esto porque en las redes sociales ha corrido una narrativa falsa que dice que el paramilitarismo en Colombia ha sido sobre todo un fenómeno contrainsurgente y lo cierto es que el paramilitarismo ha sido la herramienta de las élites en este país para con violencia apropiarse de las riquezas de las comunidades y de las riquezas de la nación sobre todo en los territorios. Salvatore Mancuso ha sido un señor de la guerra clave para entender el conflicto en Colombia en los últimos 30 años. Él fue un ganadero de Córdoba y ya a finales de los 80, principios de los 90, era muy conocido en Córdoba por colaborar con el ejército y por estar involucrado en falsos positivos y otra serie de crímenes. Salvatore Mancuso conforma dos convivir en los 90, una que es la convivir en Horizonte en Córdoba y otra que es la convivir en Sociedad Guaymaral en Cesar de la mano del Clan Neco, que es la familia de la directora de la revista Semana. Salvatore Mancuso, desde por lo menos 1994, venía en conversaciones con los hermanos Castaño y en el 94 conforman las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Entonces él empieza en los 90 a estar con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad, normalizando y expandiendo el proyecto paramilitar en todo el norte del país. Salvatore Mancuso es responsable de la expansión y consolidación del proyecto paramilitar por lo menos en siete departamentos de Colombia. Estamos hablando de Norte de Santander, Guajira, Bolívar, Sucre, Magdalena, Atlántico, Cesar y Córdoba. A diferencia de otros jefes paramilitares, él viene durante los últimos 18 años colaborando con las diferentes jurisdicciones, con la justicia ordinaria, con justicia y paz y ahora con la justicia especial para la paz. Hay que recordar al Salvatore Mancuso del 2004, que fue invitado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para lavarle la cara al proyecto nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia y fue aplaudido en el Congreso de la República. Hay que darse cuenta cómo en el 2005, Salvatore Mancuso le decía al país que las Autodefensas eran dueñas de por lo menos el 35% del Congreso. Y tenemos que darnos cuenta cómo en los años posteriores, por lo menos 60 congresistas fueron condenados precisamente por sus relaciones con el paramilitarismo. Salvatore Mancuso es por lo menos responsable de unos 75.000 crímenes y fue extraditado en el 2008 junto a toda la cúpula paramilitar porque el gobierno de Uribe se estaban dando cuenta que las verdades que estaban revelando los comandantes paramilitares en justicia y paz iban a hacerle mucho daño, no sólo a ellos como gobierno, sino a todos sus socios de los clanes regionales. Porque en todos estos departamentos en donde se expandió el proyecto paramilitar pues habría que preguntarnos cómo quisieron los Cotes, por ejemplo en el Magdalena, quisieron los Char en el Atlántico frente a eso, que han tenido gente de su clan condenada por paramilitarismo, que hicieron los Neco en el Cesar después de que conformaron esta convivir con Mancuso, que hizo el clan García Romero, que hizo el clan Barguil, el clan Chagüilión, el mismo clan de la familia de la Espriella y los Guerra en Sucre. Hay que darnos cuenta, sobre todo, cómo las verdades que ha venido revelando Salvatore Mancuso nos van a ayudar a entender muchísimo mejor las articulaciones entre las élites regionales, la fuerza pública y el paramilitarismo armado en Colombia y cómo esto todavía no lo hemos logrado superar. De las revelaciones de Salvatore Mancuso a la Justicia Especial para la Paz se han compulsado por lo menos 300 copias a diferentes políticos, militares y gente de la sociedad civil que la Justicia Especial para la Paz no puede juzgar y entre todas esas copias pues también se han compulsado copias en contra del expresidente Uribe porque entre todo lo que ha venido revelando Salvatore Mancuso también ha contado cómo siendo él gobernador de Antioquia conocía de manera previa que se iba a cometer la masacre del Aro cómo su secretario de gabinete Pedro Juan Moreno asistía a las reuniones de las Autodefensas Unidas de Colombia preparatorias de las masacres en Antioquia y cómo él como gobernador aparentemente estaba enterado de todas estas operaciones y las respaldaba. Esa clase de revelaciones son las que gente como Uribe que se ha beneficiado y han hecho parte integral del proyecto paramilitar en Colombia deben demostrar que no son ciertas en los estrados judiciales no simple y llanamente seguir alegando que son persecuciones políticas porque en el momento que podamos hacer justicia frente a estas articulaciones entre las élites regionales y la violencia paramilitar vamos a poder avanzar un poquito más en ese proyecto de paz total para que no pase lo que pasó con la desmovilización fallida del paramilitarismo que lo único que hizo fue reciclar la guerra y convertirla en lo que hoy es el clan del golfo en lo que hoy son las diferentes bandas criminales que operan en diferentes regiones del país bajo las mismas lógicas haciendo negocio con la sangre de colombianos y colombianas es ahí donde una gestoría de paz de un personaje pues como estos puede ser valiosa porque muchos de los paramilitares que en el pasado estaban al mando de Salvatore Mancuso pues hoy hacen parte de todas estas bandas multicrimen y él podría facilitar estos diálogos para buscar caminos de desmovilización definitiva adicional a todo este tema de la verdad por eso es clave que sigamos poniendo atención a lo que tienen que decir personajes como estos contrastar esa información ponerle mucha atención también a las verdades judiciales que salgan de ahí y desempolvar todas las investigaciones académicas que se han dado sobre esta confluencia entre lo legal y lo ilegal y todos estos clanes regionales que le tienen muchísimo miedo a la verdad a la verdad total sobre su responsabilidad en el proyecto paramilitar que se han dado a la verdad y ¡Gracias!